Música El primer cupón seleccionado entonces se lleva el auto cero kilómetros que tiene el embarque año 2021 Recursal Azuleo, José González Boleta número 1872-26 Cumple con el requisito entonces de la compra mínima de 20.000 pesos Ya tiene dueño este auto cero kilómetros de Chile del Spark año 2021 Ya tiene dueño La verdad señor es que usted ha sido ganador del auto Lo felicito mucho Le mandamos un aplauso y a canales muchas gracias Música